Bueno Amelia, ayer el Ministerio Público solicitó medida de coerción por un año, medida de coerción que consistiría en un año de prisión preventiva para los cuatro acusados de matar al profesor universitario y presidente de la Confederación Nacional de Abogados, CONA, Junior Ramírez, la fiscal de la provincia de Santo Domingo depositó a las cuatro de la tarde del día de ayer en la oficina judicial de los servicios de atención permanente de Santo Domingo Oeste esta medida de coerción en contra del exdirector de la oficina metropolitana de servicios de autobuses 11, Manuel Rivas, de José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande, Faustino Rosario Díaz, director financiero de la ONSA, quien es contador de profesión y coronel de la, y ex coronel, porque fue retirado también de la Policía Nacional, por lo menos suspendido, y Argeni Contreras González, quien fungía como asistente del director, este salió del país, hay una orden de captura en contra de Contreras González, y según datos del Aeropuerto Internacional de las Américas, este habría viajado a la ciudad de Miami un día después del crimen contra el abogado Ramírez, los detenidos, los procesados, fueron trasladados el día de ayer a la cárcel de San Luis, y hoy en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, los tribunales conocerán de esta medida de coerción solicitada por la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, estamos hablando de la Oficina Permanente de Santo Domingo Oeste, quien es la oficina que conocerá esta medida de coerción. Hay que señalar que las investigaciones continúan realizándose, pues el día de ayer fueron detenidos e interrogados, dos empleados más de la ONSA que fueron trasladados al Palacio de la Policía, un hombre y una mujer, cuyos nombres aún no se conocen, para fines de investigación con relación a este caso. Bueno Javier, en adición a lo que indicas, la Procuraduría General de la República informó que abrirá en paralelo una investigación por el caso de corrupción, y aparentemente ha quedado fuera de la investigación por el asesinato, o por lo menos no está siendo acusado, dentro del conjunto de imputados iniciales, el empresario Eddie Rafael Santana Zorrilla, que fue detenido el pasado fin de semana, conforme a lo que informó el propio Ministerio Público durante el fin de semana. Eddie, Rafael Santana Zorrilla es supuestamente el empresario al que acudió el exdirector de la oficina de autobuses de la ONSA, para que le ayudara a negociar la supuesta extorsión de que estaba siendo objeto por parte del abogado Junión Ramírez, y según el Ministerio Público, este acordó un pago de cuatro millones de pesos para que el expediente relacionado con un posible caso de corrupción no llegara a la justicia o fuera retirado. Precisamente este jueves había una audiencia relacionada con el caso, y lo que se esperaba era que el abogado Ramírez supuestamente retirara su querella, y para ello se le habría pagado un millón de pesos como adelanto, y quedaban pendientes otros tres millones, que según se ha informado, podrían haberse establecido un acuerdo de pago después del retiro de la querella. Mira, este empresario forma parte de la investigación inicial, pero no se le ha solicitado medidas de coerción con relación al asesinato, y quedan, según lo que indicó el Ministerio Público, esos otros dos empleados de la ONSA que estarían siendo investigados por el proceso de corrupción. Creo que este caso tiene que, de una vez y por todas, acudir a la República Dominicana, y me refiero al ámbito institucional desde el mismo Poder Ejecutivo hasta la sociedad misma. Estamos llegando a un punto en el que aquí lo que estamos hablando es de muerte. El origen de este caso no es la extorsión, el origen de este caso es la corrupción, una vez más. El origen de este caso es una denuncia a la que no se le prestó atención hace varios años cuando un medio de comunicación la sacó a relucir. El origen de este caso es el mismo origen del caso de la OISOE, es el mismo origen del caso del CEA, donde ya tenemos muertos. Tenemos muertos en los últimos años en nuestro país, producto de que hay funcionarios públicos que aparentemente, y en algunos casos evidentemente, han querido enriquecerse con la cosa pública y no ha habido sanciones. Se ven muy bonitas las declaraciones cuando salen desde el Poder Ejecutivo y con todo el respeto del Ministro Administrativo de la Presidencia que dice, aquí tomamos decisiones. No, se están tomando decisiones después de que hay consecuencias mayores. El caso de la Oficina de Ingenieros Supervisores se le prestó atención después de que un ingeniero se inmoló. Cuando un arquitecto se suicidó en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado se le prestó atención a las denuncias que habían de las irregularidades en la OISOE. Y al día de hoy, al día de hoy, no ha sido posible que el Ministerio Público de la República Dominicana diga qué pasó con la sobrevaluación del Hospital Darío Contreras. Se quedó el caso en la extorsión y en la manera en la que estaban siendo sometidos a prácticas totalmente indebidas que estaban ahorcando un montón de ingenieros y arquitectos y en consecuencia ha habido una sanción en los tribunales para funcionarios medios y bajos. Pero los altos se quedaron limpiecitos. Y aquí no ha habido una investigación profunda con relación al patrimonio de los funcionarios, los altos cargos de esa Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado en el momento en el que se cometió ese hecho, en el momento en el que el arquitecto David Rodríguez se quitó la vida en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. No creo que haya un ciudadano en este país que no tenga fresco el caso del CEA y los dos comunicadores que resultaron muertos producto precisamente de la impotencia que sintió un ciudadano que estaba harto de denunciar que lo estaban estafando en el CEA. Sí es verdad que destituyeron al exdirector del CEA. Es cierto. ¿Cuándo? Cuando ya había tres muertos en San Pedro de Macorís. Y así podemos seguir citando casos hasta llegar al de hoy. Entonces, en nuestro país hay un problema serio de corrupción y de falta de institucionalidad y de transparencia. Y además de la debilidad en las actividades y las funciones de las instituciones que están llamadas a darle seguimiento a estos temas, cuando hacen algo tenemos un ministerio público que le da largas a los temas. Porque si bien es cierto que el caso de los Tres Brazos se investigó a través de una comisión la situación que había con la venta, señores, de un barrio, el Ministerio Público al día de hoy no ha tenido resultados contundentes de la justicia con relación a este hecho. Es más, no ha hecho ni siquiera un sometimiento a la justicia formal con relación a que estaban involucrados en este caso. Como ha ocurrido con el caso del CEA que está bajo investigaciones que lo tiene una comisión. Entonces, la situación a la que hemos llegado en la República Dominicana es grave. Lo que se está diciendo aquí con este caso es que probablemente un funcionario público mandó a matar a una persona supuestamente porque lo estaba extorsionando pero lo que se quería ocultar era probablemente un caso de corrupción serio que había sido denunciado anteriormente por varios medios de comunicación. Y termino diciendo esto. Una vez más la nota de prensa de la Procuraduría General de la República trata de excluir al director de la OMS a Manuel Rivas del caso de la responsabilidad con relación al asesinato del abogado Junior Ramírez. La nota de prensa de la Procuraduría termina con dos párrafos en uno de los cuales dice que de acuerdo a las investigaciones preliminares del crimen los empleados de la OMS Argenis Contreras González y José Antonio Mercado Blanco habrían tomado la decisión de darle muerte a Ramírez Ferreira cosa que es poco probable y que además preocupa que desde dos días o tres días después de la investigación se llegue a una conclusión de esa naturaleza cuando lo que se necesita es quizás una mayor delicadeza por parte del Ministerio Público en un momento en el que se tiene bastante claro que quien quería ocultar las posibles actividades corruptas era el mismo director de la OMS y no necesariamente un empleado de segunda categoría que responde a sus intereses y claro el acercamiento al empresario y la búsqueda de negociación con el abogado que había presentado la denuncia públicamente Junior Castillo pues Ramírez perdón pues involucra muy seriamente al director de la OMS claro el hecho de que el Ministerio Público haya presentado medida de coerción contra el exdirector de la OMS pues en ese sentido da cierta relativa tranquilidad con relación al papel y error que tiene que jugar el Ministerio Público que es de que todo aquel que esté involucrado en este caso en este crimen horrendo independientemente del poder político que tenga tiene que ser sometido a la justicia ese es el principal mensaje que tiene que ser enviado por la justicia dominicana y es muy importante lo que decías Amelia en el sentido del rol que todas las instituciones del país tienen que tener en la persecución investigación sanción de los casos de corrupción porque si no hay investigación y sanción firme frente a los casos de corrupción pues vamos a tener situaciones de esta naturaleza por ejemplo nosotros ayer señalábamos como diario Libra había sacado esta información en el año 2014 de 13 perdón de todo lo que acontecía en la oficina metropolitana de servicios de autobuses pues yo procedí a buscar en la página web de la cámara de cuenta la relación de auditoría que tienen ellos por instituciones y si tú te vas a ONSA la auditoría que han hecho a ONSA desde la cámara de cuenta te vas a encontrar con dos auditorías una en el 2008 y otra en el 2010 la última auditoría por lo menos presentada a nivel de la página web de la cámara de cuenta es del año 2010 cuando se supone que comienza se comienzan a salir denuncias públicas en medios de comunicación sobre una institución determinada lo primero que los órganos de control y de fiscalización tienen que hacer es auditar a ver si esas denuncias públicas tienen fundamento están documentadas o se pueden documentar con pruebas pero eso no se hace como tú decías no se moviliza el ministerio público ni la justicia y tú sabes que ayer recordaba un caso y es que nosotros pudiéramos estar con la muerte del asesinato de Junior Ramírez no ante el primero muy posiblemente ante el segundo caso de asesinato por corrupción en el país porque bueno recordemos el asesinato de un regidor en Vallaguana en el año 2014 en junio de 2014 donde se involucró en esa ocasión como responsable al alcalde del ayuntamiento de Vallaguana y se indicó que el regidor sabe que tengo el nombre Renato Castillo Hernández había hecho denuncias de corrupción en este ayuntamiento que se habían malversado alrededor de 15 millones de pesos hubo posteriormente auditoría de la cámara de cuenta del ayuntamiento donde se demostró irregularidades y estas fueron presentadas ante el ministerio público que ha pasado con ese caso de denuncia de corrupción y de asesinato pues tiene tres años y cuatro meses que está en la justicia y todavía no se termina de tener un fallo que determine las responsabilidades de los que participaron en ese crimen más allá de los dos sicarios que fueron detenidos que están siendo procesados fueron sometidos a la justicia hay un juicio de fondo pero otros involucrados por ejemplo el principal acusado el alcalde de Vallaguana todavía ese caso no se ha cerrado Nelson Sosa Marte Nelson Sosa Marte entonces ¿qué pasa con estos casos? bueno si tenemos casos de corrupción casos de crímenes como este la justicia se le da larga entonces el principal rol de la justicia que es de primero sancionar a los responsables pero en segundo lugar de mandar un mensaje claro a la sociedad de que ese tipo de hecho no se va a permitir pues eso va a continuar y es de los problemas serios que tenemos en la República Dominicana y que tienen que ser atendidos porque si no vamos a estar teniendo situaciones de esta naturaleza mira Javier finalmente el empresario Edi Santana Zorrilla había sido mencionado en un caso de corrupción anterior una investigación o un trabajo realizado por el diario digital acento de septiembre del año pasado titulado que en la gestión de bauta estamos hablando de Bautista Rojas Gómez el Ministerio de Salud adjudicó contratos irregulares por 435 millones a grupos familiares dice esta nota de acento menciona a ese empresario como uno de los empresarios favorecidos con contratos supuestamente irregulares para que el Ministerio de Salud Pública le comprara insumos me pregunto si esta investigación que y este trabajo este escrito que sale a raíz de auditorías realizadas perdón por la Cámara de Cuentas o sea que ya la Cámara de Cuentas hizo el trabajo no tendrá consecuencias por lo menos en un despacho de algún fiscal del Distrito Nacional que le interese darle seguimiento a través del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa a esto que revela la Cámara de Cuentas entonces cierro diciendo lo que comenté al principio las medidas por parte del Poder Ejecutivo no pueden venir exclusivamente después de que haya muertos porque entonces no están siendo efectivas pero mucho menos las del Ministerio Público que es el que tiene la responsabilidad de prestar atención a rumor público además de las informaciones que vienen directas desde los órganos que están llamados a levantar información de calidad como esta la Cámara de Cuentas las compras y contrataciones de que sirve pagarle salarios a tantos funcionarios públicos si al final son ineficientes entonces yo creo que estamos llegando a un punto crítico y este caso debe ser considerado como uno de los casos más preocupantes pero tiene que sacudir a este país la Cámara de Cuentas